¿Sabía usted que Chile ocupa el cuarto lugar en los países con jornada laboral más extensa? ¿O que en Chile aproximadamente hay más de 4 millones de niños? ¿Y que al año se registran más de 200.000 temblores? Yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría si ocurre una catástrofe y necesita saber dónde está su hijo? ¿O si su hijo necesita mandarle una señal de auxilio a usted? Para estas situaciones, nosotros hemos ideado el CareWatch, un reloj con GPS incluido que manda una señal a una aplicación en su celular que le permite saber dónde está su hijo en cada momento, sin el uso de internet. También el CareWatch viene con un botón de pánico que al presionarlo, alerta a su celular y de paso manda una grabación de voz al niño para tranquilizarlo. Vienen diferentes colores y formas para hacerlos más atractivos para los niños y para las niñas. Para realizarlo solo necesitamos fondos para personal y materiales, porque el futuro de nuestros niños es el futuro de nuestro país. Muchas gracias por su atención.